Tener limpio nuestro lago de Yohoa es responsabilidad de todos. ¿Aceptas el reto? Únete a las campañas de limpieza apoyadas por ONGs, iglesias y centros educativos. Ayuda, colocando la basura en los depósitos de reciclaje ubicados en zonas estratégicas. Trabajemos juntos por tener más limpia nuestra ruta natural de Honduras. Lago de Yohoa. Porque recuerda, el cambio empieza en uno. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto?